Julieta de Gran Hermano le dio me gusta a comentario en contra de su novio, crisis con Luca. Julieta Poggio sorprendió con un picante me gusta en contra de su novio, Luca Bardeschi. Y reavivó las versiones de crisis de pareja. La finalista de Gran Hermano volvió a las redes sociales. Agradeció por el cariño recibido e instaló la duda tras afirmar la publicación de una seguidora en Instagram. Le quedaste grande a Luca, date cuenta. Después de cinco meses de aislamiento y falta de absoluto contacto con el celular, Julieta volvió a tener uno de los aparatitos entre sus manos y a días de retomar el contacto con la realidad. Le permitieron que vuelva a la virtualidad. Disney hizo un recorrido por sus cuentas y le dedicó un mensaje a sus miles de fanáticos virtuales, para anunciar su gran regreso. Volví, gracias por todo el amor que estoy recibiendo, no puedo estar más feliz. Los amo, expresó Julieta. Luego, liqueó algunos comentarios que, sin darse cuenta o no. Uno de ellos reavivó la sospecha de que su vínculo amoroso con Luca ya no es el mismo que tuvieron hasta que ella ingresó a la competencia de Telefe. Como no podía ser de otra manera, los internautas se alertaronse lo que había hecho y rápidamente se volvió un tema viral. La reacción de la influencia era un comentario en la publicación alertó tras leerse que Disney le dedicó un corazoncito a los dichos de una seguidora que le apuntó, le quedaste grande a Luca. Date cuenta. Luego de su impensada acción, Julieta cayó en la cuenta de lo que había sucedido y eliminó el me gusta pero... Pero, pero la duda quedó instaladísima. Uno de los primeros programas en los que Disney estuvo tras su salida de GH fue el de Vero Lozano. Corta por Lozano. Allí estuvo junto a Bardelle y dijo, lo de Marcos, Ginoxchio, y lo que se generó fue la demanda de ver a dos chicos adentro de la casa porque otra cosa no hubo. Pobre mi bebé, dijo la modelo mientras le acariciaba la cara a Luca, lo extrañé un montón, aseguró. Lo máximo que habíamos estado separados fue un día. Lo extrañé mucho, de verdad. Soñé mucho con él. Y fue mi pilar. Cada día, cuando estaba mal, posta que agarraba la única foto que tenía. Hasta el viernes no podemos pasar la noche juntos porque no lo dejan entrar al hotel. Agregó Disney, súper ansiosa por reencontrarse con su pareja en la intimidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!